...impactantes que llegan desde Ucrania, porque mientras están todavía en el frente de batalla y por supuesto en una etapa muy difícil de esta guerra, se encuentran las tropas con sus respectivos presidentes, con sus respectivos comandantes en jefe. Estamos compartiendo ahora con ustedes imágenes de ellos, Vladimir Vladimirovich Putin a la izquierda y Volodymyr Zelensky a la derecha. Fueron a territorios ocupados, en particular Putin estuvo visitando donde están sus tropas. Esto podría convertirse en teatro de una inminente contraofensiva ucraniana. Zelensky condecoró a soldados y según muestra un video, se personó con una zona parcialmente destruida de Adidka, en la región de Donetsk, una ciudad bombardeada desde hace meses por el ejército ruso que intenta en vano rodearla. Putin, cuyos desplazamientos públicos son excepcionales y bajo fuertes medidas de seguridad, efectuó una visita sorpresa a zonas ucranianas ocupadas por Moscú. Es importante para mí oír su opinión sobre la situación, escucharlos sin intercambiar información, dijo Putin en sus encuentros, según un video divulgado por el Kremlin. El Kremlin precisó que este desplazamiento de rutina tuvo lugar el lunes en las regiones ucranianas de Gerson y de Lugansk, cuya anexión reivindica Moscú. El consejero de la presidencia ucraniana, Mikhail Opodoliak, calificó esta visita de gira especial del autor de asesinatos en masa de los territorios ocupados, esto dijeron desde Ucrania. Es la segunda vez que Putin visita la zona de conflicto desde el inicio de la invasión de Ucrania, en febrero de 2022. La primera vez en marzo fue a Mariupol, en el sudeste, esta ciudad portuaria asediada durante meses y tomada por las fuerzas rusas en mayo de 2022. ¡Gracias!